Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creíamos que eran antiimperialistas pero por lo visto no, son muy imperialistas Van a dedicar el 2% del dinero de los presupuestos generales del Estado a armamentos A combatir a los pueblos que son hermanos nuestros Porque como es el que controla eso son los norteamericanos con la OTAN Resulta que a todos los que atacan son pueblos nuestros, son pueblos hermanos Y ahí estamos viendo el caso de Palestina Que no son capaces de romper las relaciones y la venta de armas a Israel Con el genocidio que están haciendo Y yo quiero decir compañeros y compañeras que no nos queremos alargar tanto Vamos a dejar el micro abierto para las organizaciones que hay aquí presentes Y para la gente a título individual que quiera intervenir Y luego al final leeremos el comunicado ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la luz obrera! ¡Viva! En que si alguien quiere intervenir Que lo que se pase por aquí ¡Vámonos! Compañeros, compañeras Estamos en un Estado que se llama democrático Pero de democrático tiene bien poco Puesto que la democracia empieza por la economía Y empieza por los derechos sociales Tanto de hombres como de mujeres Y de cualquier tipo de género Inudablemente Este gobierno es un gobierno de derecha No es un gobierno de izquierda Por supuesto El PSOE nunca ha sido de derecha De izquierda Ha estado siempre de parte de los capitalistas La clase obrera Tiene que tener conciencia Y tomar conciencia Significa Saber quién es Y la clase obrera Es la que mueve el mundo Si nosotros decidimos que el mundo esté parado El mundo se para Es ahí la cuestión Como diría Shakespeare Es ahí el dilema El dilema es Si estamos dispuestos a aceptar Que desde hace 130 años No se suba No se bajen las horas de trabajo De los trabajadores Que son 8 horas Oso para trabajar Oso para el descanso Y oso para dormir Me parece a mí que es bastante miserable ¿No? Y menos Teniendo en cuenta Las tecnologías Las tecnologías No tenemos que pagar Los trabajadores Las tiene que pagar Aquellos que se benefician de ellas De modo que Adelante Y viva La República La Tercera República Española ¡Viva! 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 Las mujeres pensionistas de Sanlúcar, COESPE, estamos presentes este primero de mayo exigiendo al gobierno y a los partidos políticos la puesta en marcha de medidas eficaces para erradicar la brecha de género en las pensiones que pasan por desarrollar políticas de cara al futuro y por tanto en el terreno laboral y de cuidados así como acciones inmediatas con respecto a las actuales pensionistas. Las mujeres en pobreza. Las mujeres venimos de muy atrás en todos los aspectos. Por eso queremos estar siempre delante en el presente y para el futuro. Este es nuestro momento, siempre lo es. Hemos crecido con mucha movilidad, inmigración y emigración, que conocemos desde dentro. Muchísimas mujeres mayores no perciben pensiones que les permitan salir de su pobreza y además desconocen cómo exigir sus derechos. Nos preocupa cómo llegar hasta ellas. Algunas cobran pensiones contributivas mínimas o del sobre. Conviven con sus maltratadores en precario y soportando violencia. Las trabajadoras sociales nos cuentan su impotencia por la deficiente dotación personal y económica. Aspirar a la cultura y a la independencia económica era una quimera. Lo hemos logrado por poner en el centro de nuestras vidas esas aspiraciones y valores, estudios y trabajo, emigrando si era necesario, para defendernos, independizarnos, salir de la economía sumergida y educar a nuestras hijas e hijos de manera igualitaria. Pero seguimos con la carga de la educación recibida y pasan cosas como el miedo a hablar cuando hay hombres porque sabemos que no se nos escucha ni valoran nuestras opiniones. La división del trabajo imperante en nuestra sociedad supone la valoración económica del trabajo productivo de los hombres y sin valor económico el trabajo reproductivo y de cuidados de las mujeres. Sin olvidarnos de las mujeres en las empresas, techo de cristal y suelo perajoso en términos feministas. Todas y todos hemos sido educados en el machismo y es muy difícil eliminarlo de nuestra vida, sobre todo los micromachismos. Somos mujeres afortunadas porque hemos accedido a la cultura y al trabajo y somos conscientes de que muchos derechos son mera enumeración y las mujeres siempre estamos en inferioridad de condiciones. Rémoras que lastran a la mujer. Situación de invisibilidad de las mujeres. Menor poder económico y político. Difícil acceso a puestos de responsabilidad. Falta de valoración de la maternidad y trabajos de cuidados. Recuperación, repercusión en las pensiones. Brecha de género. Pensiones bajas por no haber trabajado de forma arreglada y o no haber cotizado. Los cuidados no se consideran como trabajo. Se crean tipos de pensiones no contributivas y viudedad sin tener en cuenta que sea una pensión suficiente para una vida digna. Y nuestras justas reivindicaciones. Pensión mínima igual, salario mínimo interprofesional, unos 1.200 euros mínimo para todas. Información accesible y que la Administración se ocupe de facilitar las pensiones y la renta básica. Mejora de los servicios públicos. Educación, sanidad, transporte, servicios sociales, residencias y cuidados a domicilio siempre que sea posible. Creación o recuperación de servicios públicos. Banca, energía, telefonía que eviten la estafa a personas mayores con estrategias perversas. Blindar la subida de las pensiones en la Constitución. Desde el colectivo de mujeres pensionistas de Sanlúcar y de COESPE consideramos necesario buscar nuevas estrategias que ilusionen y den fruto. Que atraigan a la población a participar en esta lucha por las pensiones públicas y a la prensa a publicitar nuestras reivindicaciones. Debemos centrarnos en lo fundamental y mantenernos unidas. También hacer llegar la información a la población y convencer a la juventud de que la pensión es un derecho al que no deben renunciar. ¡Bravo! ¡Bravo! y yo creo que este 1 de mayo precisamente tenemos que acordarnos de esa clase obrera que está por debajo de nosotras que mira que ya eso era difícil y cuesta decirlo, pero es que es así, cuando en las manifestaciones decimos nativa o extranjera la misma clase obrera, esa no es la realidad, hay una clase obrera que está todavía en peores condiciones y hoy nosotras y nosotros como personas privilegiadas que tienen el 1 de mayo libre para manifestarse por los derechos de la clase trabajadora no podemos reivindicar los derechos de esas que no pueden estar aquí, lo decía antes la compañera que creo que ha hecho un discurso brillante porque lo ha tocado todo claro y conciso, las pensiones no contributivas, le estamos diciendo a las mujeres que han trabajado en una casa más de 50 años de lunes a domingo sin descanso pero que no han contribuido le está diciendo el gobierno más progresista de la historia que han criado, amamantado y educado a 3, 4, 5, 6 churumbeles pero que es que no han contribuido, esa lucha hay que seguir dándola como la están dando las pensionistas que yo les aplaudo y les agradezco el trabajo que están haciendo y hay que ponerla encima de la mesa tenemos que poner encima de la mesa a las cuidadoras, a las que sostienen la vida, que aquí en San Lucas muchas de ellas que se dedican al cuidado, se juegan la vida para llegar de unos cuidados a otros porque se tienen que desplazar y tienen que estar a la misma hora de las que salen a unos tienen que estar en el otro servicio, se están jugando la vida por las calles para poder llegar están en unas condiciones súper, súper, súper precarias tenemos que acordarnos de la racialidad de las migrantes, que están joías por la ley de extranjería otra vez el gobierno más progresista de la historia, que están viviendo 7 días encarcelados en una casa criando a los que no son su familia y el día que a lo mejor tienen libre se tienen que ir a la puta calle porque no se pueden quedar en esa casa en la que están cuidando y tienen que pasar la noche en la calle porque no tenemos en este pueblo ni un albergue ni un albergue para ese tipo de mujeres que tienen que pasar la noche en la calle porque el dinero que tienen lo guardan para mandárselo a sus familias y tampoco nos podemos olvidar de las trabajadoras sexuales, no de la trata, gente hay que diferenciar ya una cosa de la otra, las putas van a existir sí o sí sí o sí es trabajo más antiguo de la historia, si no les damos derecho lo que conseguimos es que suba la trata precisamente hay que escuchar a las putas y hay que ponerlas a trabajar seguras y con libertad así que por un 1 de mayo reivindicativo desde la jornada andaluza hasta la exilidad palestina ¡Viva la clase trabajadora! Bueno, soy militante de Adelante Andalucía soy activista de los pensionistas de San Lucas pero me quiero dirigir especialmente a la gente que está en activo a la gente que está trabajando o está parada comentaré algo de los pensionistas pero quiero dirigirme en primer lugar a la gente que está en activo fundamentalmente para decirles que lo van a tener, lo tienen jodido ya porque están cobrando salarios de mierda están echando más horas de lo que firman en los convenios y el futuro de su VG va a ser muy triste y muy jodido o luchan, pelean y se movilizan o nadie se los va a arreglar o sea, aquí nadie arregla nada gratis o está la calle movilizada y activa o los gobiernos y los poderes y los poderosos pasan olímpicamente de la gente ya veis lo que está pasando en Palestina la gente les importa un bledo entonces o luchamos, nos movilizamos y peleamos o el futuro inmediato que vais a tener va a ser muy triste y muy jodido dicho esto hoy por ejemplo el Banco de España acaba de decir que para el año que viene hay que rebajar las pensiones porque va a superar el 13% que se supone que es un tope que han impuesto, que ellos deciden que a partir de ese tope ya no se pueden subir las pensiones hay muchos pensionistas y están cobrando una barbaridad están ricos por ellos y hay que quitarle un poquito del bolsillo bueno, evidentemente van a por nosotros llevan a por nosotros desde hace mucho tiempo e insisten, van a por nosotros lo de las mujeres doblemente agraviadas quiero muy brevemente también a las jóvenes que todavía están en activo ahora mismo las pensionistas mujeres están cobrando unos 500 euros porque se supone que no han cotizado estas mujeres que están cobrando 500 euros se las han visto fatal en su vida cuando eran jóvenes echando muchísimas horas porque no había ningún servicio social ningún servicio público nadie que le echara una mano entonces lo han pasado muy mal las jóvenes de hoy están haciendo un doble jornada de trabajo el trabajo y la casa y tienen un montón de ayudas sociales que no suplen su doble jornada laboral quiero decir que tengamos en cuenta que estas mujeres mayores lo han dado todo y se las trata como basura las jóvenes tenéis ahora el momento de alguna manera de pelear para transformar esta realidad y de solidaridad y apoyo con las mujeres mayores todos los lunes nos vemos en la Plaza Cabildo unos pocos de pensionistas si en vez de ser solo pensionistas hay gente en activo mejor que mejor un lunes que tenga alguien vacaciones que tenga un rato libre ahí estamos para acogerlo esta semana hemos estado en un país muy revuelto hemos estado en un conflicto espectáculo ¿no? se nos ha vendido que el mundo se acaba que el país está dividido otra vez como en los tiempos de Chimpún y vamos a estar en una situación jodida vamos a ver los intereses de las clases dominantes lo tienen clarísimo llevamos 40 años con gobiernos del PSOE y del PP y han hecho sustancialmente lo mismo en lo económico y en muchas de las cosas sociales la Unión Europea está mandatada y organizada y dirigida por el PP los liberales europeos y los socialdemócratas europeos es decir muy poca confianza en un gobierno del PSOE ni Pedro es de mi devoción pero en esta semana nos han tenido bastante entretenido a ver si da respuesta a lo que se supone que ha venido a cambiar esa semana de reflexión a ver si sirve para algo dos cosas la justicia no tiene en cuenta no es un cachondeo la justicia la justicia tiene más mala leche que un cable pisado son herederos del franquismo sin ninguna depuración se organizan se montan y se ordenan entre ellos como les da la gana sin ningún control democrático y esa justicia es muy injusta con la gente común van también a por nosotros los medios de comunicación si hace 30 años eran de los señoritos españoles de grandes empresas españolas hoy son de bancos de Estados Unidos o sea en la banca internacional es la financiarización de la economía quien dirige los medios de comunicación y los medios de comunicación tienen claro tú juegas un poquito a la izquierda la sexta tú juegas a la extrema derecha y tú a la extrema derecha y tú a la derecha y tú a la derecha y es lo que tenemos o sea tenemos unos medios de comunicación totalmente corruptos y a servicio de los señoritos los ricos y los intereses internacionales de los grandes capitales contra eso hay que luchar contra la justicia heredera del franquismo hay que luchar contra la policía que que tampoco fue de pura en su momento y sigue siendo un apéndice del poder de los que mandan también tenemos que luchar y esos son los compromisos que deberían haber sacado y hecho público Pedro Sánchez y el gobierno de Progresista la única alternativa que yo veo es recuperar la calle recuperar la movilización exigir a nuestro gobierno porque es más nuestro que el PP si entra y el Vox este gobierno es más nuestro que el PP y el Vox si entra exijámosle que hagan la política que le demandamos la sociedad lo que necesitamos necesitamos más pensiones mejor trabajo condiciones laborales dignas que quiten la ley de la ley de extranjería que quiten que quiten que quiten la ley mordaza que tiene a un montón de compañeros ahora mismo en la cárcel desde poetas activistas del SAA o activistas como los seis de Zaragoza por participar en una manifestación antifaxia están en la cárcel y hay miles de multas a través de la ley mordaza que están sangrando al SAA y a un montón de organizaciones obreras más combativas nos están desangrando a las organizaciones porque nos están quitando los recursos con multas y más multas y más multas simplemente termino gobierne quien gobierne las pensiones lo público los salarios las condiciones laborales se exigen tenemos que pelear por ello creo que voy a ser mucho más cortito que los compañeros y compañeras que me han decedido el día 1 de mayo por lo menos parte de nosotros luchamos por nuestra clase independientemente de partidos sindicatos en que cada uno estemos la defensa de los intereses de nuestra clase es lo fundamental desde pensionistas san lucas desde trabajadores pensionistas pensionistas san lucas estamos en la coespe trabajadores pensionistas estamos en distintas coespes y organizaciones de pensionistas impulsando la unidad de acción tanto del movimiento pensionista como del movimiento obrero en general y es esencial esa unidad al menos unidad de acción para vencer a nuestros enemigos de clase mientras no consigamos eso lo demás va a ser difícil que podamos mantener las conquistas que aún nos quedan las poquitas que nos quedan tanto como el poder que ha de ser de nuestra clase porque es la clase que produce y es la clase mayoritaria y lo demás son cuentos peleemos por ello cada uno desde donde esté pero en defensa de los intereses de clase saludos fraternales que viva la lucha de la clase obrera que viva la lucha de la clase obrera de la clase obrera viva el primero de mayo viva bueno compañeras y compañeros para ir terminando vamos a leer el comunicado y queremos terminar esto cantando el himno andalucía como tiene que ser normal otra cosa quiero decir no vayas ahí que ahí detrás en la plaza de la simenea en el sindicato hemos hecho un potaje con recetas tradicionales de San Lucas y vamos a tener también una tortilla bastante grande allí nos vemos la compañera que no nos ha enterado buenos días buenas tardes voy a leer el comunicado que creo que representa a todos y todas cada uno que estamos aquí hacer de nuestros barrios y centros de trabajo lugares de reunión de organización de lucha de nuestra clase la clase obrera unida en la misma lucha por la reconquista de los derechos sociolaborales y de nuestras vidas salimos de nuevo este 1 de mayo a concentrarnos en la histórica plaza Puerta de Jerez en el barrio de San Lucas recordando aquellos cinco mártires de Chicago que dieron su vida por las jornadas de ocho horas estamos hablando de 1886 y volvemos a empezar de cero casi y comprobando que más de un siglo después la lucha por las condiciones laborales no solamente no pueden acabar sino que deben resurgir con toda combatividad una exigencia de primer orden de la clase trabajadora en su día internacional debe centrarse en la consecución final de todas las prometidas medidas de mejora de las relaciones laborales así como la reforma real y efectiva del estatuto de los trabajadores hasta convertirlos en una ley que ampare y proteja a la clase obrera y no a la empresarial pero también y sobre todo a todas las organizaciones sindicales y políticos sociales verdaderamente defensoras de las y los trabajadores nos corresponde una reivindicación fundamental la subida del salario directo y con especial importancia del salario indirecto esto quiere decir que no podemos consentir que sigan recortando y aniquilando nuestro sistema público la privatización continuada y el desmantelamiento de la sanidad pública la merma de inversión en educación pública en descarado beneficio de la privada y concertada el vaciamiento de los fondos de las huchas de las pensiones aún sin devolver mientras se mantienen pensiones de hambre y de brecha de género junto a otros recortes están degradando todo nuestro servicio público dando lugar al empobrecimiento progresivo y galopante de las familias trabajadoras todo ello sin contar con la inestabilidad del IPC y el incremento de precios de riesgo de consumo básico en los últimos tiempos por lo tanto claramente las subidas directas de los salarios no serían suficientes para la subsistencia digna en esencial recuperar y proteger nuestros servicios públicos así como exigir salarios que garantice el poder adquisitivo de la clase trabajadora no podemos tolerar más excusas de engaño del tipo brusera obliga o consecuencias de la pertinaz sequía ya está bien de ser balones fuera mientras este corrupto sistema continúe exprimiendo la clase obrera y haciéndonos pagar sus crisis y desmanes geopolíticos seguimos hay que empezar a manifestar además muy contundentemente que en el estado español no vamos a permitir que nos utilicen como carne de cañón para sus guerras y esto significa también la suspensión de envíos armamentísticos que nos dictan desde las organizaciones internacionales y la descabellada inversión de fondos públicos en gastos militares este sistema criminal necesita de guerras para su supervivencia y necesita enfrentar a la clase obrera de distintos países en el intento de que abracemos a nuestros enemigos de clase con el discurso bélico patriótico un futuro de progreso y convivencia no se construye sobre el militarismo la guerra o el genocidio sino sobre la colaboración y solidaridad entre la clase trabajadora internacional la división que fomenta a los poderosos y que tan eficaz resulta para sus intereses también busca confrontarnos con la población inmigrante más alto que nunca debemos gritar que nativa o extranjera somos la misma clase obrera como misma clase la lucha obrera pondrá su centro de atención en los más precarizados y es ahí donde nos encontramos a esos trabajadores y trabajadores inmigrantes que el propio sistema necesita explotar en el interior de los países occidentales para mantener el nivel óptimo de precarización tanto en la población extranjera como en la nativa hay un deber fundamental del movimiento obrero internacional en propagar la unidad de clase para poder proteger a los pueblos de todo el mundo de las agresiones y conflictos bélicos desencadenados y perpetrados por intereses económicos capitalistas por ello el movimiento obrero nutrido por la y los trabajadores organizados en el sindicalismo consecuente en el que el que no ha perdido su verdadero sentido y función tiene que reconstruirse como clase junto a los sectores más precarizados y represaliados que viven situaciones de dictadura en laboral al tiempo que también debe integrarse y fortalecerse el movimiento social en todas sus luchas sabiendo que solo en el poder con el poder en manos de la clase trabajadora comenzaremos a resolver nuestros problemas a poder vivir con dignidad y a ser protagonista de nuestra vida y de nuestra historia pido el primero de mayo por la organización de los pueblos y lucha de la clase trabajadora una misma clase una misma lucha una misma clase una misma lucha una misma clase una misma lucha este mismo documento ha sido leído también o se estará leyendo en Cádiz Vuelve atrás siglos de guerra Avesipa y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Andalucía Levantado Peritierra y libertad Sea por Andalucía libre Los pueblos Los pueblos y la maria Los andaluces queremos Volver a ser lo que fuimos Hombres de los pueblos Los andaluces Los andaluces Almas de hombres Los andaluces Los andaluces Los andaluces Los andaluces Los andaluces Y la humanidad ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva la clase tobera! ¡Viva! Nos vemos hoy en el sindicato con el potaje que hemos dicho antes y la tortilla ¡Gracias por ver el video!